Vamos a dar inicio hoy jueves 11 de febrero. ¿Qué van a hacer por el Día del Amor y la Amistad? Nada. Bueno. ¿Sí o te van a diapositiva? Sí, gracias. Pensé que estaba hablando para mí solita, porque no los escucho. Déjame ampliarles, ¿sí? Ok. ¿Ahí sí la ven bien o se ven cuadritos negros? Dormir, sí se ve bien. Sí se ve bien. Dormir, dice mi amiga. Claro, porque no se puede salir con la pandemia. Y se han dado cuenta que hay niñitos que ya están muriendo a causa de la pandemia. Decían que a los niñitos y a los jóvenes que tienen mejores defensas les daba el COVID y no les pasaba nada. Ya en Guayaquil y en Quito ya hay niñitos muertos a causa de la pandemia. Parece ser que el nuevo virus que está rotando es mucho más fuerte. Es más, mientras el otro te duraba casi de cuatro días en aparecer, este enseguida te dan los síntomas. Entonces, vamos a pedir en esta mañana, precisamente en el mes de febrero, presentación del Señor. Que el Señor esté presente en nuestras vidas y junto con Él recibamos bendiciones y protección. Para eso los voy a invitar a escuchar esta cancioncita, porque es muy importante en estos momentos de tribulación, de angustia, de preocupación. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y el coronario desaparecerá. Sí, mis estudiantes, todo con fe y poniendo las manos en Dios, pero también cuidándonos. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. La oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones. Para que Dios ilumine a los científicos y a los gobernantes que en las naciones seguir combatiendo esta pandemia que sufre la humanidad. También queremos pedir por el incremento de vocaciones religiosas y religiosas. Que Dios nos dé más sacerdotes y religiosas santas. Que haga de nosotros niños y personas, mujeres, hombres de bien, santos para agradar a Dios. Y sobre todo por el bienestar de nuestras familias. Que Dios bendiga y nos dé siempre salud, trabajo y felicidad. Y en esta mañana quiero pedir para que Dios ponga sus ojos en el Ecuador, en estos comicios de elecciones. Dios que este conteo de votos no traiga problemas a la tranquilidad del país. Como veíamos en el mensaje de la canción, siempre tener fe. Nuestra mente está modelada por la mente divina que sustenta los universos infinitos. ¿Qué es esa mente divina? Esa conciencia que siempre nos pone en alerta cuando debemos seleccionar entre el bien y el mal. Dice que tiene mucha conexión con nuestro cuerpo. Nuestra fuerza mental permanece impregnada por la mente divina que está en todas partes al mismo tiempo. Dios no nos desampara. Dios siempre quiere lo mejor de nosotros. Pero si nosotros decidimos hacer cosas buenas, pues recibiremos cosas buenas. Si decidimos hacer cosas malas, pues estaremos en cosas malas. Si usted, los varoncitos, piensa que no pasa nada y sale a pelotear con el amigo en la calle y por pelotear ya no usa mascarilla, ¿qué le puede pasar? Puede contagiarse, ¿no? Digo a los niñitos porque últimamente veo a muchos varoncitos que andan en la calle como que si nada pasa. Si yo no quisiera saber que mis alumnos del séptimo B, Guamán que tiene cara de pelotero, Fariño que tiene cara de pelotero, anden por las calles buscando el peligro. Se tapa Guamán como que dice la misma y ha visto en la calle tirando pelota por aquí y para allá. Bueno, entonces a eso vamos a tener conciencia. Y esa conciencia va acompañada de Dios que siempre está con nosotros. Procura mantenerte unido a esa fuerza infinita y jamás será derrotado. Confía, tú tienes ese poder. Tú puedes vencer todos los problemas si es que usted así lo quiere. Fe significa creer y los hijos de Dios tenemos nuestra fe puesta en él. Creemos en Dios y lo que él nos dice es su palabra a través del Espíritu Santo. En Hebreo 1 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que su recompensa a quienes los buscan. Vamos a terminar nuestra mañana de oración diciendo todos con la fe en Cristo que todo lo que hemos pedido en esta mañana se cumpla si es la voluntad de Dios diciendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Por todos los hijos del mundo y especialmente por nosotros le decimos Dios te salve María. en el aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito serías en todos los que son Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos Amén y pedimos por este día que sea muy bendecido con la oración Sagrada María vuestro esclavo con vuestra licencia a pasar este día hoy nos permita Madre mía por su maturada que haya un pecado mortal buena semana y vos como mi buena madre de mi gran bendición que la recibí en el Padre en el Padre en el Padre en el Padre en el Espíritu Santo Amén Amén muy bien vamos a proceder a tomarles la asistencia el día de hoy mira les he dado el tiempo suficiente vamos a ver si no les sirve el audio ya sabe contesta con el con el con el se me fue con el chat Acuña estudiar y a mi hija Arroyo Presente Ayapata Presente Barco ya la veo tiene cámara incendida pero no contesta Campo Verde Presente Coloma Presente Coronel Presente Cruz Presente Flores Presente Guamán Presente Miss Malagón yo se la vi en Malagón estamos hablando de la pastilla y presento Martínez Presente Montserrat Montalbán Mía Presente Palacios Palacios él sabe contestar en el chat si no ha contestado en el chat es porque no está creo Peso Allá contestó en el chat Plaza Plaza lo bajito creo Rodríguez Presente Dice Salazar Jacqueline no está por ahí si está si está Salazar si por aquí ya ok este San Ginés Presente Pinche Presente Villasís Presente y Casa Presente Pariño Presente Lima 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 no está Lima falta eh Maldonado Presente ahí apareció Carlos Palacios Miss tengo la internet inestable por eso estoy con la cámara apagada yo que le puse a Palacios ah le puse la ya Maldonado si la vi ya va ok mis amores he tomado la asistencia y en su momento no contestó la niña Estefanía Lima y Montserrat quien es quien es Mario Acosta mi Maldonado no está mi mamá no Maldonado si estaba si yo la vi en el momento de la oración a dos quien es Mario Acosta mi mamá mi mamá pero mamá pero volviste a ingresar que te saliste y volviste a ingresar guamán que reciente ahí entra Estefanía bueno mis amores este vamos con la voy a compartirle pantalla mire que yo ya voy dos días indicándoles sobre las actividades cuando yo tenga que tomar algún aporte o examen atrasado y usted ve que eso le sale en notificación no tiene que hacerlo ayer les dije que le iba a tomar a la niña a la niña Aitana y que les iba a salir a todos los que ya podían y un chistosito Martínez se metió a hacer el aporte mi amor te registran doble nota y por favor aprendan a escuchar lo que se les dan en las indicaciones sí yo le dije cuando yo por eso le aviso ayer dio Aitana Aitana no entren a hacer no lo miren no lo vean mire tienen tiempo para entrar a hacer aporte vamos a ver si han tenido tiempo a subir alguna tarea trazada vamos a ver vamos a ver séptimo en estadística vamos a ver unidad 6 cuántos ya han hecho bueno estadística estadística cuando hicimos ah ya les dije que se las dejé para para cuando ahí está no se las dejé para el 17 de febrero ya perfecto sí porque son varios temas ya mira a ver de los que nombré ayer todavía siguen espacio en blanco recién este mía ya subió algo y ya tendría cuatro notas vean el resto mire sigue con la misma desobediencia Ailín sigue con la misma desobediencia este y casi le iba a nombrar a Scarlett que tiene dobles pero mira le falta una no pues chicos y yo insisto con la niña Rodríguez ya la voy a llamar a la mamá a indicarla la mamita trabaja mi amor su mamita creo que me dijo que trabaja en un hospital usted debe tener consideraciones a esa mamita que sale a trabajar en una profesión que ahorita es peligrosa y usted será el tiempo de malgastar eso es malgastar el dinero discúlpeme eso es robarle el dinero al padre de familia cuando usted no aproveche el estudio aquí Dana que también ya ha subido un taller te falta el primero te falta el de las pirámides numéricas Dana todavía ya mira ya ve aquí también hay otra entrega mía también entregada y mira ve a Jacqueline también entregada pero mira ya aquí te falta otro te falta el de la diferencia de conjuntos que trabajamos todavía sí ya vamos a ver miren vamos a ver otra vamos a ver álgebra cuántos ya han entregado yo ya he hecho mi parte aquí ha entregado Natalia Acuña Natalia todavía te faltan dos más Natalia te falta una de aplicación de porcentaje eso creo que trabajamos con facturas que hice y presentación gráfica de porcentaje pero bueno ya tienes una te faltan todavía por acá también hay un entregado Angelina mira ve Angelina ya con eso que revisaría ya tendría sus cuatro notas yo ayer también le entregue estadística pero no sale ahí que le entregó quién me está hablando eso Acuña Acuña mija lo subiste en el muro o lo subiste por asignación no por asignación también que ayer estaba revisando también vi una actividad que usted no me había revisado que salía entregado pero no me había revisado ya le dije a usted ese día que si esa actividad no revisada es del quinto parcial yo no se la iba a revisar porque yo ya había entregado notas y que cómo le iba a revisar algo que ya en secretaría ya ya cerraron calificaciones aquí dice es una retroalimentación que habías entregado yo dije no se va a revisar porque por ejemplo como les estoy diciendo hasta el día sábado usted tiene oportunidad todos ustedes tienen oportunidad de subir todo lo que están atrasados porque yo ya el día lunes tengo que presentar notas a secretaría si yo ya tengo que subir notas a secretaría y si usted no sube nota ya cuando a usted se le ocurra que se yo un jueves un viernes yo le voy a poder registrar ya no porque eso ya quedó registrado hasta allá si entonces yo no reviso ya hay unas fechas límites es como que usted ahorita me quiera presentar una tarea del mes de mayo yo no le puedo revisar esa tarea del mes de mayo porque ya hace rato que pasaron esas esas calificaciones si entonces por favor a todos esos amiguitos yo en el chat del whatsapp de sus padres yo mandé la nómina parece ser que los papitos no leen voy a tener que llamarlos personalizadamente a que revisen eso así estamos estamos hablando con con acuña que dijo que si había subido algo de en estadística verdad y no reflejaba aquí por donde la habrá subida si no no sale nada en estadística eh ya te voy a compartir pantalla me salen dos anteriores ayer subiste acuña si mi entonces se lo vuelvo a reenviar si trátalo de volverlo a reenviar o por último ponlo en el muro si mira a ver no no me sale en estadística el único que me sale entregado es mía ya bueno ahora ya se lo vuelvo a reenviar si vamos a a iniciar nuestra clase vamos a buscar vamos a terminar este álgebra y funciones si es que en su caso escúchenme bien si es que no terminamos de hacer álgebra no es que va a quedar para la próxima semana como son contenidos que hemos visto y ya es poco lo que nos falta eso si ya le tocaría hacer de manera autónoma así que procuremos hacerlo todo en este momento sí déjame buscar el taller vayan buscando el taller ya cuántos temas nos faltan creo que nos faltaban poquitos no cuatro cuatro wow bueno pero si ustedes contestan porque últimamente andan muditos yo no sé qué les pasa andan todos muditos ok déjame compartirles pantalla ok no 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 me refleja no 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 me refleja déjame actualizar que quise compartirles la pantalla ah no ahora sí ya me va a reflejar ok que como recién la había abierto no me salió pregunto si ven la diapositiva si mis ok mis chicos voy a hacer la más amplia si se ven cuadritos me avisan no 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 son cuadros perfecto entonces nosotros ya hemos estado repasando algunos temas que hemos visto desde el cuarto y quinto parcial prácticamente en este momento nos toca el sexto parcial pregunto trabajamos estos problemas no si está el de la vaca también así esto también lo trabajamos esta regla de tres compuestas también la trabajamos ¿verdad? ya esto calcular el IVA de los siguientes valores ya ya saben nosotros tenemos tenemos tres formas pero últimamente estamos utilizando una más rápida que es que al porcentaje ya sabemos siempre en Ecuador trabajamos con el 12% de IVA a ese porcentaje lo representamos en forma decimal 0.12 y lo multiplicamos directamente para el valor del que vamos a sacar que en este caso es mil ochocientos veinte haga la multiplicación por favor Angelina la veo que está con la mano en la cara eso significa que no está escribiendo no yo lo hago computadora eso no tiene nada que ver en tu cuadra ahí debes tener una hoja o un lápiz haciendo la multiplicación y decir la respuesta es tanto no es esperar que le esté ya encontró la respuesta es 218 con 40 centavos 218 con 40 centavos permítame confirmar este ese valor que usted me ha dado yo soy la que utilizo la calculadora usted hace los ejercicios manuales mil ochocientos veinte muy bien 218 dólares doscientos entonces a mil ochocientos veinte se le aplica el IVA el IVA es este dice calcule el IVA de los siguientes valores ya no solamente vamos a calcular el IVA sino que vamos a calcular también el valor total entonces el IVA es doscientos dieciocho dólares punto cuarenta centavos ya y el valor total de la compra a cuánto asciende para saber el valor de la compra que tiene que hacer usted hay que sumarse al valor total exacto porque recordemos que IVA significa impuesto al valor agregado entonces si usted va a comprar un artefacto que cuesta mil ochocientos veinte y tiene que pagar doscientos ocho dólares con cuarenta de IVA a cuánto es el valor total que usted tiene que pagar por ese producto por eso que la gente protesta cuando le dicen mil treinta y ocho dólares con cuarenta centavos muy bien si usted está de calculadora es más que seguro que a ustedes la unidad de mil le salen con coma ustedes no aplican eso por favor yo así descubro a los amiguitos que hacen los aportes con calculadora porque colocan mal esos datos ustedes saben la unidad de mil se deja un espacio no se utiliza la coma que te sale ahí eso sí punto decimal sabemos que no es cuatro centavos a eso le juntamos un cerito y sale cuarenta centavos entonces ese es el valor el IVA en sí el ejercicio me piden el IVA pero si yo puedo adelantarme un poquito más y sacar el valor total lo hago vamos a descubrir quién me puede ayudar acá abajo haciendo el proceso de descubrir el valor de dos mil doscientos cincuenta dólares el IVA de dos mil doscientos cincuenta muy bien Romina levantó la mano perfecto quién me puede ayudar con el valor de tres mil cuatrocientos sesenta dólares el IVA levante la manito el que desea colaborar así terminamos más rápido Mary Villasís muy bien quién me puede colaborar descubriendo el IVA de siete mil quinientos dólares en el chat alguien se está proponiendo vamos a ver dice Daniela Barco me puedo ah ya empecé a decir Daniela quiere trabajar y si tienes mal el internet si algunos sé que se han ido con que les ha ido la electricidad la lluvia de ayer la torrencial la lluvia de ayer ha dejado un poco medio malos estos sistemas de bueno nadie seleccionó a alguien necesito el IVA de siete mil quinientos quien le ofrece quien dice mi yo lo hago levante manito muy bien el de dos mil doscientos cincuenta le vas a Romina y el de tres mil trescientos cincuenta le vas a Dios va a hacer Mary sí necesito el de siete mil quinientos después no me pida en comportamiento yo usted sabe que la es para los líderes para aquellos que tienen esa iniciativa yo lo hago a ver Lima hágalo muy bien él dice que déjeme confirmarlo voy a confirmar antes de colocar la respuesta ahí vamos a confirmar si el doce por ciento de dos mil doscientos cincuenta es doscientos setenta como la amiguita afirma en su ejercicio muy bien doscientos setenta Romina pero ah es decir Romina es el trabajo completo muy bien entonces a dos mil doscientos cincuenta se le aumenta doscientos setenta dólares de IVA termina pagando dos mil quinientos veinte muy bien el de Romina ese está bien confirmar esa respuesta perfecto vamos a comprobar el que está aquí decimos que siete mil quinientos mira y este el de siete mil quinientos por cero punto doce novecientos dólares muy bien ese también está bien vamos a ver el de acá el doce por ciento de tres mil cuatrocientos sesenta es cuatrocientos quince dólares con veinte centavos muy bien sí perfecto las personitas que me colaboraron este no se lo ven de poner así como coloqué yo hizo Romina arriba coloca el valor del IVA y al final el valor total por la compra del producto muy bien muy bien muy bien para Romina muy bien para Villacis y muy bien para Lima ok muy bien gracias mire vea que si aumenta si usted compara el precio anterior del producto más el aumento del IVA y se dan cuenta que que sube bastante mire este producto de mil ochocientos veinte dólares te termina pagando dos mil treinta y ocho con cuarenta sí muy bien chicos ok pero aquí no ha sumado el en dónde hay verdad este Lima no sumaste pues el IVA quita ese siete mil quinientos ponle un parchecito porque no si lo borras se te borra todo tienes que sumar a siete mil quinientos sumale novecientos sí ok exacto muy bien miren chicos la próxima semana el día miércoles vamos a terminar este estadística el día jueves como hasta el día jueves se hace en retroalimentación yo sí les voy a colocar un taller creo que sí les hice un taller de matemática y de razonamiento esos talleres que usted va a hacer le va a servir para nota de refuerzo del tercer parcial nota de refuerzo si tiene talleres de eso sí entonces muy atento también la próxima semana si usted quiere mejorar sus notas del tercer parcial ayúdese con las actividades que vamos a hacer entre miércoles y jueves lo que sí le voy a pedir que como yo ya el día jueves tenga que subir esas últimas notas no vaya a esperar a que no espere al día viernes a subirlo ese mismo día si es posible dos de la tarde ya tienen que estar subidos esos talleres a la plataforma si no están subidos yo no los califico y no tendrán puntuación de refuerzo sí ok entonces mira de siete mil quinientos más novecientos termina pagando ocho mil cuatrocientos dólares muy bien voy a borrar esto vamos al siguiente tema muy bien en el siguiente tema dice resuelve y señala la respuesta correcta si un curso tiene cuarenta estudiantes cuántos representan el veinte por ciento entonces yo aquí tengo que hallar el veinte por ciento de cuarenta y así descubrir a cuántos estudiantes representan muy bien aquí está ah ya tienen para hacer la tabla no 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 está bien esa tabla Dana no es cien cien es al veinte por ciento como cuarenta es a incógnita donde está eso estaba poniendo no 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 pero es que lo tienes mal acá mira donde está el cuarenta es el cien si donde está el cuarenta es el cien porque esa rayita horizontal que tuve es la aplicación de de cómo va no donde está el cuarenta borra el cuarenta y ahí va cien exacto cien es del veinte por ciento de cuarenta debajo del cien va el cuarenta ya ok el resto es una incógnita y ya sabemos que estos ejercicios los resolvemos como regla de tres inversa entonces los datos que vamos a colocar aquí a usted sí porque tiene esa línea mía es la relación que hay entre uno y otro por si acaso entonces ahora sí vamos a escribir entonces esto es cuarenta cuarenta por veinte uy me salió muy lejos el cuarenta cuarenta por veinte gracias mija sobre cien voy a tomar décimas décima de cero y décima de cero voy a sacar décima con cuarenta décima de cero décima de cero ya no tengo nada más que simplificar cuánto es cuatro por dos ocho muy bien cuatro por dos es ocho aquí aquí está aquí te lo habían puesto como para que trabajes como bebé pero como nosotros no somos bebé y yo ya les he enseñado procesos rápidos yo no los pongo a multiplicar y a dividir sino que simplificando podemos obtener directamente la respuesta entonces el veinte por ciento es ocho doce treinta y dos u ochenta estudiantes ocho estudiantes ocho estudiantes muy bien usted le pone el visto perfecto maravilloso dice ahora en una librería gracias Oliver por ponerle las X dice en una librería el precio de una calculadora científica ay no esto está mal cómo va a ser tan caro lo que pasa es que estos ejercicios no imagínate no 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 vamos a ponerle vamos a quitarle un cero vamos a quitarle un cero trece dólares con cincuenta exactamente quítele usted también el cero cosa que a veces uno por el apuro baja información y son ejercicios de otros países donde trabajan con el peso trabajan con el sol entonces para nosotros estamos dolarizados aunque no lo crea el dólar el dólar pesa el dólar es mucho cuántas veces nosotros pateamos un centavo por ahí en el piso y ese centavo en otro país tú sabes un plata chicos por eso que usted ve en esas cantidades enormicas bueno entonces el dólar es más que la lira en turco así es es mucho por eso que tenemos que aprender a cuidar nuestro sistema monetario y dolarito que encuentra centavito que encuentre centavito que guárdelo porque eso es plata bueno entonces la calculadora nos cuesta 13 dólares con 50 es más que seguro que a lo mejor encontremos un aproximado en el banco de respuesta dice si se le aplicó el descuento del 35% cuál será su nuevo precio entonces vamos a hacer lo mismo con el descuento para descubrir a cuánto representa y restarlo sí ya entonces aquí vamos a poner de cada 100 gracias de cada 100 voy a tomar el 35% escriba el número 100 gracias Estefanía muy bien de 13 dólares con 50 a cuánto representa ok entonces ya sabemos que esto lo resolvemos como regla de 3 simple directa lo que va con la X irá en la parte de abajo ya vamos trabajando gracias estoy esperando que termines de escribir todo Estefanía ok aquí 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 sí vamos a trabajar como bebé porque es como un poquito complicado y no nos van a salir exactamente la simplificación yo puedo tomar quinta pero me va a faltar mucho entonces mejor directamente multiplico aquí sí vamos a hacerlo vamos a multiplicar 13 unidades 5 décimos por 35 472 con 50 centavos muy bien escríbalo por favor ya sobre 100 recordemos que esa rayita significa división entonces 472 unidades con 50 centavos lo vamos a dividir para 100 4 horas 73 centavos claro porque ponlo sin el redondeo pon la cantidad que te salió 4 dólares con ya ok como estamos trabajando en dólares usted sabe muy bien que en dólares nosotros trabajamos solamente con dos decimales y aquí hay tres decimales quiere decir que al centésimo lo voy a redondear entonces como es la cantidad que está después en el milésimo es mayor a 5 quiere decir que le regala o le da una unidad a la centésima ahora sí escribe al lado cuál es el valor con la centésima redondeada Estefanía y el nuevo precio es la opción A espera vamos a ver vamos a ver entonces entonces el descuento te van a hacer de 4 dólares con 73 centavos para confirmar lo que me dice la amiguita usted va a tener que hacer 135 dólares con 13 dólares con 50 13 dólares con 50 menos recuerde que el descuento es quitar menos 4 dólares con 75 ¿a qué es igual esa resta? así es un buen descuento que me van a hacer por esa calculadora científica 4 dólares con 75 no está mal 8.75 muy bien va a pagar 8 dólares con 75 centavos ok ahí dice 775 bórrele uno de los 7 para que le quede como nosotros le restamos por eso dije vamos a tener que buscar un número más o menos aproximado si usted en su taller le puede quitar ese 8 que está de más bien y va a escribir déjalo nomás 8 dólares con 75 está bien ponlo ahí para que se acuerden porque acá en el banco de respuestas tenemos 8 unidades 775 y no es 875 es 8 dólares con 75 muy bien chicos ya lo tenemos si vamos ah ya lo había escrito mi hija ok vámonos a la siguiente actividad estamos muy bien con el tiempo dice realiza un cálculo mental adecuado yo tengo que buscar cuánto representa el 50% de 300 mire yo lo podría hacer yo lo podría hacer este con el planteo pero también lo podemos hacer mediante fracción voy a hacer este ejercicio mire ahorita voy a aprovechar que hay este ejercicio de aquí porque no quisiera que se confunda ya en este detalle aquí ¿por qué? porque cuando nosotros hacemos el otro proceso donde el porcentaje lo convertimos en decimal si usted a ese número que yo le encerré en sí usted al convertirlo en decimal usted no va a poner no va a ser esto por si acaso 0.5 no no va a ser eso porque 0.05 exactamente porque si lo dejamos así damos a entender que es el 50% entonces cuando ustedes vean que tienen un solo dígito en el porcentaje puede ser 1% 2% 3 4 5 6 7 hasta el 9% usted no va a poner el 0 y al lado el número no 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 usted tiene que poner el espacio y ahí si sale que representa al 5% ¿sí? entonces ese 0.05 punto por sonido por 500 mira ve cómo aprendemos a veces más procesos que nos hacen mucho les enseñé planteo porque si es importante pero mire aplican este proceso también y la respuesta les sale igual sino que maneja con decimal entonces el 5% de 500 ¿cuánto es? 20 ¿por qué lo puso tan lejos amigo? sí sí es el 25 25 entonces el 5% de 525 yo les voy a invitar a que ustedes hubieran hecho lo mismo pero no poniéndole el 0.5 sino haciendo lo siguiente este es el proceso y si usted hubiese hecho esto por 500 ¿a cuánto le sale igual? me sale 250 250 entonces mira ve si ven la diferencia no es lo mismo decir 25 que 250 entonces cuando ustedes tengan que sacar el porcentaje de un número de un dígito ¿cuáles son los dígitos? los del 1 al 10 entonces usted lo que tiene que hacer es trabajar entonces si usted hubiera hecho este proceso esto estaba incorrecto para esta respuesta que está aquí ¿quién me puede ayudar haciendo el 50% de 300? ya no la quiero es 150 no quiero ni a Lima ni a Romina y tampoco lo quiero a Villasís ¿quién colabora buscando aquí el 50% de 300? mire que estoy dando la oportunidad de participar levante la manito abre el micrófono y diga yo quiero Dana Vaque muy bien Danita haz por favor descubre el 50% de 300 ¿quién me puede ayudar con el 25% de 300? 25% de 300 alguien levante la mano diga yo yo no sé cómo es que sacan 10 en las lecciones y aquí en la pantalla digital no le gusta participar Romina no ya te dije que Romina no la quiero yo sé que voy a perder el tiempo por último se acaba el tiempo y se lo llevan a terminar a la casa gracias ya este ¿quién hizo el 25% de 300? Cruz Cruz pero tienes que hacer el proceso acá abajo mijo Cruz para confirmar si lo que estás colocando ahí está correcto no solamente quiero respuesta sino que necesito que hagas el proceso a ver Oliver 25 por 375 muy bien vamos a confirmar ya te estoy apuntando yo estoy apuntando los nombres de los que están participando para la A para el comportamiento muy bien 75 ya Dana va que está haciendo por acá muy bien 150 vamos a confirmar Danita 050 por 300 150 muy bien escríbelo arriba ahora quiero el 10% de 200 quien puede colaborar dígame Analia puso por el chat el de 50% la respuesta 150 no pero yo necesito pizarra digital muy bien quien puso el 20% cielo cielo ya le voy a dar la oportunidad cielo pero cielo yo necesito que escribas el proceso acá abajo donde anote 0.10 por 200 igual 20 quien escribió el 40 ahí mi Malagón Malagón ya igual igual que lo que le dije al amigo aquí veo que este necesito los procesos Malagón por eso le digo dígame mi soy yo para yo saber este a quien darle están muditos miren están trabajando paul 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 jonathan necesito los procesos en la parte de abajo y si usted al lado de su ejercicio pone su apellido mucho mejor ponga su ejercicio por eso ponga su nombre al lado del ejercicio porque estoy calificando actuación estoy trabajando por una ahora si todos están escribiendo carlitos palacio lo vi que por ahí apuntó muy bien san ginés ya te tengo apuntada sí dana malagón también te tengo apuntado va que también no apunté a oliver cruz también no apunté quien hizo el el 10% de 500 yo cruz cruz pero ah ya pero es que no le hubiera puesto uno te faltó el cero al lado del uno te faltó el cero por eso que te sale mal este este que está aquí uno por ciento de 500 este está mal sí este de aquí estaba mal sí por lo tanto este la respuesta está bien la respuesta si sale 50 el 10% de 500 si es 50 pero el proceso estaba incorrecto ya a ver este de aquí de cielo está correcto el de dana vaca está correcto el de oliver cuántos ejercicios hiciste oliver solo dos no pues era uno porque el del 75 también lo hiciste tú acá abajo si está bien la respuesta sí pero ¿quién lo hizo este de aquí? ¿quién lo volvió a hacer? es que lo estaba corrigiendo el amiguito por eso mal no no lo borre usted puede ver coronel creo que lo había hecho y fui yo quien lo borré ¿por qué lo borró? me lo pongo de nuevo sí coronel para ponerte el punto ok muy bien me falta allá están todos los ejercicios ok chicos con esto era todo ¿verdad? muy bien ok chicos terminamos justo con el tiempo entonces ya está terminado el taller de retroalimentación de álgebra y funciones los niños que van a tener A en este parcial es Vaque Romina Villacil Lima Cruz Malagón Cielo y Coronel y Guamán cierto que por ahí escribió pero veo que Guamán no sabe utilizar creo que él está en un teléfono está Guamán y también estaba rollo por eso que le puso la respuesta por el chat pero yo necesito participación abre el micrófono y dígalo es como yo cuando le dije por favor levante la mano y no levanta la mano y veo que comienza a tipear no sé si es que no le funciona el micrófono pero no creo porque son muy pocos los niños que no me dicen presente dígame yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer abre el micrófono y yo le doy el pase entonces yo ya sé cuál es el que está trabajando pero ustedes en secreto se ponen anda y te van a andar viendo quién es el que está escribiendo últimamente mucho el micrófono porque no sé por qué pero a veces yo hablo y no me escucho pues te escucho fantásticamente arroyo te cuento por esta vez te voy a dar por esta vez tienes buena abogada pero ya les he dicho sean más pilas por ese lado sí bueno mis amores este súbanlo por favor a la plataforma los amiguitos que dicen que están subiendo si no les sale por la asignación súbalo por el muro que yo defiendo porque esa es mi forma de defender su trabajo así mire usted le ha puesto 10 van a entrega y ven que en entrega no sale ninguna tarea le digo no está en el muro yo voy abro el muro enseño el muro y presento su tarea revisada también por ahí sí entonces que no hagan pretexto bueno chicos me retiro con ustedes nos vemos a la tercera hora chao chao mis